Estaba un poco acojonado, eh, con eso de que era muy difícil y tal, pero la verdad es que... Seis. ¿Qué es eso? ¿Qué son? ¿Ocho niveles? Nada. ¡Muere ya! ¡Hostia puta! ¡Putas brujas! ¡Hijas de puta! ¡Ay, Dios! Sí, voy más atrás. Yo voy ahora por el pinto. Hostia puta, ¿qué es esto? Que no quiero bajar ahí abajo. ¡Uy, Dios mío! ¡Joder! Están los mierdas estos de las hachas. Y hay dos. Y tantos. Folla cabra, folla de todos. Estos sí que me van a follar. Voy a ponerme la super espada. Venga, va. Pues, te invoco... Antes de bajar ahí. Pues, hay dos con hacha aquí. Sí. Ah, sí. Ahí tienes la razón. Bueno, el personaje está... Es todo rojo. ¡Ay, Dios mío! ¿Que lo has dado a qué? Ah, vale, vale O sea, me estás invocando tú a mí Yo le tengo que dar a la desconvocación Vale Dada ¿Te sale algo? A mí no me sale nada Por la mía está encryptada, si crees Por la mía está encryptada, si crees ¿El qué? ¿El qué? Un jugador contra otro, sí ¿No? Lo de que te... Que entran a tu partida, vamos Pero no he probado Creo que Hossian sí Va, Zenoth, es igual Ya probaré si no con otro, ¿eh? Porque... Es que... Yo creo que hacemos algo mal Porque si yo pongo contraseña ¿Qué te tendría que salir a ti? El mensaje de... ¿No? Oh Ah Más Más Yo no lo mate Vale, ya entraba un pavo 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 Venga, ya entraba un pavo Vale, 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 ya entraba un pavo